En Monster Inn, cuando Boo intenta convencer a Solly de que se queda a jugar, le ofrece un juguete de Nemo. Es la primera vez que este personaje aparece en el universo Pixar. Remy, la rata de Ratatouille tiene 1.150.070 pelos en su cuerpo, que el estudio animó individualmente cada uno. La cara de Buzz Lightyear fue modelada a base de los rasgos faciales de John Lyseter. Además, cada fotograma de la película, la primera hecha completamente por ordenador, tardó en trenderizarse entre 4 y 13 horas. El nombre original de la película de Wally iba a ser en un principio del planeta basura. Tiene su lógica ya que en la película, la Tierra es un planeta cubierto plenamente de basura. Dime en los comentarios que te parece este nombre. Pixar planeó vender un vino llamado Ratatouille como ejercicio de promoción de la película, pero finalmente se echó atrás al temer incitar a la bebida a los menores. ¿Sabías que en un principio el gran amor de Woody iba a ser Barbie? Sin embargo, Mattel se negó a que su muñeca fuese asociada con la película porque creía que iba a ser un fracaso. Pero la empresa no iba a cometer el error dos veces, por lo cual no perdió la oportunidad de meter a su muñeca más famosa. En Toy Story 2 No se te olvide suscribirte y activar la campanita que está allá abajo. ¡Bye! Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!